Aquí tenemos una Palm Harbor Country Place Año 2002 Sus medidas son 28 por 60 Son 3 recámaras, 2 baños Y está cubierto el exterior de siding tipo madera Vamos a pasar al interior para checar las condiciones en las que se encuentra Aquí nos encontramos con el área de la sala Cuenta con una carpeta en color verde Asimismo contiene un abanico de techo en el área del exhibidor Unas ventanas sencillas de pulgada Vemos algo quebradas las ventanas Esta luce en paredes en color café Vamos a pasar primeramente aquí a esta primera recámara Esta es la recámara Master Esta contiene una carpeta en color azul Contiene ventanas sencillas de pulgada Ahí en varios espacios se encuentra el Playbook únicamente También cuenta con un estudio Sin haberlo mencionado Cuenta con este estudio, esta recámara Master Contiene carpeta en diversos colores Ventana sencilla de pulgada Y todos los gabinetes que cuenta O el escritorio que cuenta Son en madera Fórnica del lado superior del escritorio Paredes lucen en color blanco Aquí pasamos al baño Master Este baño Master contiene lavamanos dobles Con gabinetes en madera fórnica del lado superior Contiene una tina tipo jacuzzi Una ventana hexagonal Contiene su taza de baño Y aquí vemos un vestidor o un closet Que solamente contiene el Playbook Muy amplio el vestidor Aquí vemos también el Shower Que está aquí a un lado Enfrente de los lavamanos Este es el Shower Le faltan las puertas Pasamos aquí hacia las otras recámaras Este es el área del comedor Aquí contiene Ventanas sencillas de pulgada Ventilas en el área inferior Contiene carpeta en color verde Algo maltratada ya Y este es el área de la cocina integral Contiene gabinetes en madera Fórnica del lado superior Contiene una isla Un bonito diseño aquí separativo Contiene linoleo piso Contiene una preparación para una estufa eléctrica No la contiene Contiene una tarja lavamanos Ventanas en silla de pulgada No contiene lo que viene siendo el refrigerador Aquí vemos el área de la lavandería Este es el área de la lavandería Aquí vemos que tiene linoleo Tiene su aire acondicionado Contiene un espacio ahí para poner los artículos de limpieza Y esa es la preparación para agua caliente, agua fría Y aquí, aquí en este espacio En la lavandería Aquí contiene compartas blandas Aquí en lo que viene siendo la lavandería A la cocina Aquí vamos a pasar a la otra recámara Contiene carpeta en color azul Ventana sencilla de pulgada Paredes en color blanco Y este es el clóset Aquí vemos algo, una mancha No se sabe si sea una transmisión o algo Pero no se ve nada mojado Aparentemente todo está normal Aquí vemos que tiene el otro baño Contiene un lavamanos sencillo Una taza de baño Y contiene también lo que viene siendo su shower Aquí vemos el otro La otra recámara Contiene únicamente el playwood En su totalidad Ventanas sencillas de pulgada Y este sería su clóset Y pues bueno amigos Esta fue una Pan Harbor Country Place Del año 2002 Medidas 28 x 60 Tres recámaras, dos baños Espero les haya gustado Gracias por ver el video Gracias por ver el video